Vale, de acuerdo, pues ya estamos grabando otro capítulo más de Minecraft de Sky Factory 3 y vamos a poder hacer por fin lo que estuvimos preparando el otro día, que era la semilla de diamante que tenemos la misión aquí, a ver, es que tengo todo el inventario descuadrado pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos a hacer esta, la semilla de diamante que es fácil ahora mismo, ahora ya sí que puedo hacerla porque estuve recogiendo bastante esencia de esta y preparando un poquito todo lo demás para, uy, como sacando diamantes como para poder terminarlo, vale, así que vamos a hacer esto ahora mismo, ahorita mismo aquí esto que sigue, aunque, sí, sigue generando cobblestone 12 stacks de 64, ¿en serio? de doble comprimida, chachi. Tendría que hacer algo para que eso pasase a otro Drawer y me generase bloques más comprimidos aún, pero bueno, de momento no los necesito aún porque tendré que meter más generadores de cobblestone, pero bueno, eso de momento no hay prisa, por ese lado. Y vamos a dejar esto así, vamos a dejar cosas por aquí como... esto, los jugos, esto... esto me lo han dado una bolsa de estas épicas, esto también me caben ya las cosas en ningún sitio, ¿no? esto me lo han dado nada, las esporas que no sé y el maniglum que esto me vendrá bien para algunas herramientas, para hacer algunas de ellas. A ver, vamos a ver, a ver si me acuerdo por dónde íbamos. Joder, con las flechas tú. Tengo flechas hasta... Dios mío, esto es como cuando vas a la playa y tienes flechas por todas partes. Uy, tienes flechas, tienes arena por todas partes. Claro, porque en la playa hay muchas flechas. En fin, a ver, vamos con esto. Primero voy a dejar esto también... aquí. Vale. Y vamos a coger esto... no, esto no era. Pero esto... no, esto son las semillas de hierba. ¿Dónde dejé yo las semillas buenas? Bueno, dejé esto aquí. Y esto aquí. Vale, tier 4, ¿vale? Y esto... a ver, tier 4. Así. A ver, si me deja. Y tier 5 con la superium y la tier 4. Vale, porque si no recuerdo mal, la de diamante era de tier 5. Epa. Si no recuerdo mal. Sí, efectivamente, tier 5. Vale, pero necesitamos 4 para hacer la de tier 5 y otros 4 para esto. Por eso el gasto. Pero bueno, podemos hacer ya la semilla... la semilla grande. No sé qué hace aquí, pero vale. Vamos a hacer la semilla ya de tier 5. Venga, así. Así que esta ya la dejamos lista. Y ahora pues con inferior... aquí. No me acuerdo cuánto podía ser lo que necesitase. Tengo un montón de tartas por ahí. Prefiero gastarlas porque en la granja de mobs ahí me sueltan un montonazo de tartas. Entonces, yo qué sé. Para ir gastándolas. No me acuerdo cuánto era, pero creo que era como 16 stacks. Voy a gastar 8 stacks y vamos a coger el cristal. El cristal... ¿Dónde estaba? Este. Aunque está un poco ya en la mierda, pero bueno. Tengo diamantes ahora mismo de sobra, eh. Bueno, de sobra. Vamos a ver. Tampoco hay que venir muy arriba. Pero tengo bastantes. Bueno, bastantes tampoco, pero bueno. Vale, hacemos prudentium. Me parece que voy a necesitar otros 8 stacks. He cogido 8 stacks de inferior y van a ser otros 8. Pero bueno. Vale, con esto prudentium. Así. Bueno, de hecho, podría haberlo hecho otro. Pero bueno. Con este intermedium. Necesitamos 4 de superior. Vale. Así hacemos 32 intermedium. Así hacemos 8 superior. La siguiente, supremium. Y con esto nos van a salir 2. Sí, efectivamente son lo que había dicho. Justo otros 8 stacks más. Vale. Me sonaba. Me quería sonar a mí un poco. Pero vaya. Esto se queda aquí. Vale. Entonces. 3. ¿Solo 3? ¿En serio? ¿Juraría que tenía más? Pues igual me como un mierdazo, ¿acuerdo? Porque pensé que tenía más. Hola Rusty. ¿Qué tal? Eh... Pues la hemos... O sea, no es que la hayamos mangado, pero coño. No sé qué tenía más. Me cago en... Bueno, pues nada. Yo qué sé. La life. Yo pensé que tenía más. Y como soy indecil, pues no he calculado bien. Pero bueno. No pasa nada. Bueno, por lo menos lo vamos dejando preparado. Estas dos aquí. Ya tenemos la semilla de tier 5. Y... Y nada. Pues esto lo dejaremos aquí. A la virgen. Y al pollo. Dos felices. Qué de huevo. Vamos a dejar estos huevos en algún sitio, porque si no... por ejemplo. Y ya está. Eh... Va bien. Eh... Haciendo... Cositas... Eh... Te quedan... Pues bien. Aquí estamos. Intentando hacer un poco de... De magia. Creo que allí no tengo mucha... Esencia. Ay... Claro. He cogido 8 stacks. Necesitaría otros 8. A ver. Sé que si me quedo aquí un rato, pues podría terminar juntándolos. Pero... Tampoco quiero perder el tiempo ahora para el capítulo. A ver. Uno, dos... Y tres. A ver. A ver. Otra tabla. Aquí me cago en las tartas. A ver. Cojonazos. Sé que si me quedo un rato, enseguida lo voy a sacar. Ya verás. Porque verás. ¿Cuánto... Cuánto tengo allí? Si a lo mejor me queda poco, eh. Que a lo mejor no me queda mucho. Porque son 8 stacks, hemos dicho. De... De Inferium. Eh... Esa... Es un mini aire acondicionado. Sí. Eh... Sí, sí, sí. Porque es que si no me puedo... Es un... Un aire acondicionado pequeñico. De estos portátiles. Si no, puedo morir. Ahora mismo. Del calor. Muy fuertemente, además. A ver. Si yo lo pongo aquí... Eh... ¿Cuánto tenemos? Inferium essence. Tres stacks. What the fuck? ¿Cómo que tres stacks? Pues igual, sí. ¿Solo? Tres stacks y 47. Joder. Pues vaya una mierda. Ay. Me jazgo. Vale. No sé por qué yo he calculado. Ahora... Peor todavía que antes. Bien. Estoy bien apañado. Sí, 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 sí. Vamos. Una cosa... A ver. Puedo hacer una cosa. Y es probar suerte. Pero esto ya es... Eh... A ver qué es lo que pasa. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. ¿Vale? Porque aquí... Lo bueno que tenemos... Es que hay aquí... Bolsicas. Entonces tenemos una épica. Y... No. No ha habido suerte en esta. Cobalto. Oro. Y... Ender. Tecer. No sé qué es. Pero bueno. Aquí... Tenemos... Un poco comunes. Que... Dudo que salga algo, pero vamos a intentarlo. No sé. Por probar. Electrical steel. Y esta... Otra. Clownfish. Cluma. Uh. Menryl sapling. Esto lo voy a plantar, eh. Lead. Y aquí... Pues vamos a abrir estas. También. Y aquí estamos. ¿Qué más da? Prismarine y... Mmm. Pico de cuarzo oscuro. Bueno, de cuarzo negro, bueno. Cuarzo oscuro es otra cosa. Eh... Y packing tape. Cinta para... Cinta de embalaje. Vale. No es lo que... Necesitaba, pero... Yo qué sé. A ver, la esencia la voy a conseguir. Si es que al final... Eso es cuestión de tiempo. Pero bueno. Me da rabia porque quería haberlo hecho hoy. Pero yo qué sé. A ver. Eh... Que sea KTP vaya donde está el tercer. Eh. Eso es interesante, mira. Eso es interesante saberlo. ¿Por qué me gasto esto cuando tengo tartas a... A porrillo por ahí? Eso es muy interesante, fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que sí voy a hacer es la semilla guardarla En su sitio Dios, tengo que hacer más cofres Es que tengo demasiada mierda Tengo demasiadas cosas así sueltas En plan, pues mira Vale, a ver cuánto va Cuatro stacks Y cuarenta y siete Más un poco allí, bueno, si Uy va, estoy convirtiendo al final de este Hola, SK, SK, SS, SS Bienvenido Gracias por el follow, creo que no es el número 500 El follow número Un 500 Vamos a ver También me dieron, bueno, me dieron varias cosas Pero bueno, vamos a continuar entonces Por aquí, vale Usa un Solium dagger Para obtener un chunk de mob Solium dagger No era difícil de hacer Si no recuerdo mal, pero vamos a ver No era difícil Bueno, difícil, a ver Había que hacer esto Mystical tool rod Esto ahora veremos que Como se Bueno, espera, vamos a verlo directamente Vale Es simplemente un palo Y estos Vale Ok No es difícil De hecho lo podemos hacer ya Y lo dejo así hecho Si tengo Si tengo de este polvete Que igual no Ahora que lo pienso Igual esta parte no la puedo hacer todavía No, porque creo que lo gasté el otro día Para la última semilla Efectivamente Pues espérate Vamos a ir De parte en parte Vale Esto se puede obtener De con hierro De arena comprimida Vale Pues vamos a hacer arena comprimida A ver si sacamos algo Esto es lo que toca Yo que sé Así es la vida Voy a hacer más cofres Espérate Es que Tengo demasiada mierda Así Tengo mucha mierda aquí Y no sé dónde echarla Y es que Quiero que el libro Me lleve ya A las jueces de Para hacer el sistema De ordenación bueno Pero es que Hasta entonces Pues nada A ver Esto Voy a echarlo todo De momento por aquí Y no El martillo no Porque esto lo necesito Esto Y la gravilla Pues La voy a dejar ahí De momento De momento La dejamos por ahí A ver ¿Tendrías puesto El filtro de OBS Para quitarlo No Y aparte Ese filtro No funciona Especialmente Muy allá Siento si Suena mucho Si suena mucho El aire acondicionado Pero bueno Esto es lo que hay ¿Qué vamos a hacer? A ver Necesitamos Tiene que ser arena Vale Lo siento Si suena mucho Pero Ahora mismo No puedo hacer otra cosa Normalmente De todos modos Aquí en verano No No suele hacer mucha falta El aire acondicionado Con Con el ventilador Es más que suficiente Pero es que ahora mismo Pues Si no Podría terminar Derritiéndome Y tampoco No me apetece Demasiado Vale Vale Así Esto ya es más rápido Vale Vamos a dormir Para evitar Enemigos Hay una ola de calor Sí, sí, sí Hay una ola de calor De cojones Además Es que vamos Da miedo Da miedo La puta ola de calor Además Aquí me has tenido El otro día Una sensación térmica De treinta y No De cuarenta y dos Para dos Que es como Bien 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 Me gusta Me gusta mucho Sí, sí, sí Que con la humedad Es una cosa Riquísima De muy de gustar Precisamente Muy de gustar Mucho Sí Sí, sí, sí Lo he disfrutado Vamos Joder El viernes Salía a las cinco de currar Y vamos Y creí que me moría Creí que me puto moría Pero bueno Hoy por ejemplo Sí que se está algo mejor Pero aún así Hace falta tener El aire acondicionado Si no Oh Dios Además me hace gracia Porque aquí en Vigo Casi ninguna casa Tiene puesto aire acondicionado Cuando estemos mirando Los pisos de alquiler Prácticamente No vimos Ninguna Que lo tuviera A ver Me he tocado Mira, sí, perfecto Ya tenemos ¿Ves? Ya está No hemos tardado tanto Y podemos hacer Erpalo Vamos a ver Ahí Perfecto Entonces Tú aquí Y ahora Pliki, pliki Pliki, pliki Vale Ahí tenemos El palo Para esto Lo de los sores Ya lo iré procesando Y ahora Vamos a ver Lo siguiente Que esto es Hemos dicho Solium Vale Entonces El solium Se hace Quemando Solium Dust Por un lado Sí Solium Dust ¿Cómo se hace el solium Dust? Con Sol Dust Y Prudentium Vale Joder Voy a tener que gastar más esencia Vale Sol Dust Se hace Quemando Soul Stone Bien Y la Soul Stone Es Soul Sand Con Stone Bien Y la Soul Sand ¿Cómo la cojones la con? Madre del amor hermoso Tío Pero puede ser más complicado Por favor Puede ser un poco más complicado Gracias Soy Auditions Aquí De las loot bags Nada Sí Pero es que todavía no empezó con esto de los pollos Y es que lo de Wither Dust Es como No Sabes Que creo que os habéis pasado aquí Donde está A ver Tiene que haber Otra forma De hacer Vale Esto no Pero Esto tampoco Solium Dust Si no Esto No hay una forma Tampoco de Es que esto O sea Todavía me Me voy a tardar bastante en hacer esto No entiendo Quiero decir Joder Hay una Porque esto solo se puede hacer así Con Soul Dust Y Con Prudentium Y el Soul Dust Es Quemando Soul Stone De todas Todas La Soul Stone Solo se puede hacer con Soul Sand Y con Stone Pero es que Soul Sand No tengo Lo único que es eso Que aquí me diga alguna forma De hacer Alguna forma sencilla Eh No una burrada Tainted Soil Y Heat Sand Vamos a bajar De estas Vamos a ver Tainted Soil No sé cómo hacer esto Y Heat Sand Tampoco Con esto del Mana Bueno Con el Atomic Ahora mismo estoy yo Para A ver Dice que Nada aparentemente Ok Ademna Eh Atomic 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 Sí pero que Que no es que Estamos en las mismas Cojones Como ¿Dónde saco Un Atomic 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 Míralo Atomic 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 Me estás Me estás Me estás Friendo O sea No puedo hacer esto De ninguna forma Coño Cofones Con el Nick Hola En el plano Se le bajo el agua No le hacen ruido Eh O sí ¿Quién sabe? A lo mejor Nunca se sabe Eh Vale Pues no puedo hacer Soul Sand Como no lo consiga De alguna otra forma No sé De las loot bags O algo así En teoría Salen de las Poco comunes De aquí Nada Así que no sé Fluid block Nada Es que no entiendo Como no sé O me dicen Que haga esto Si no Si no puedo conseguir Soul Sand No sé Ok Pues nada De momento Estamos aquí Porque si no puedo Conseguir Soul Sand Estamos jodidos De todas Todas Entonces Pues nada Sigamos con otra quest Cuando pueda hacerlo Ya lo haré A ver Y la del diamante Pues tampoco puedo Hacerla de momento Así que Hay que esperar un poquito Eh Craftea Eh Master Infusion Crystal Esto creo que lo No una master No pero El cristal este Es un Infusion Crystal A secas Se me han apagado Los cascos Muy bien Claro que si Me encanta Eh Donde lo he puesto Donde lo puse Wey Ah lo deja aquí Infusion Crystal Vale Espera un momento Voy a Ponerme esto Para que no se me vuelvan a apagar ¿Qué pack de mods es? Es Sky Factory 3 Sky Factory 3 Vamos a ver como se hace Master Infusion Este No me acuerdo como se hace Pero Fácil no es A ver Epic Bacon Y una Nether Star Claro Claro Ahora mismo lo puedo hacer A ver Con superior Esto vale Eh Esto se hace Joder Pero que me estás contando O sea Con todos los colores Vale Ok No es Especialmente difícil Pero esto ¿Qué? ¿De dónde cojones Saco una Nether Star Compañero? O sea ¿Qué le pasa a este pack de mods? Hola Dalia ¿Qué tal? Si Estoy grabando Eh ¿De dónde coño Saco una Nether Star? Que alguien me lo explique Que a lo mejor A estos De Quiero decir De De estos Les salga un poco Un poco La puta pinza Crafteo una Supremium Esta es fácil Entre comillas Y crafteo una Supremium Armour Pero como cojones ¿Eh? ¿Me explica alguien Como cojones Saco una Nether Star Cuando apenas tengo Casi nada? Eh No Mi no entender No lo sé Yo lo jugaba Pero veo que Ha cambiado mucho Yo creo que sí Pues hola Youtube Hola Tutube Nada Simplemente Pues tendré que ir Es que O sea Me están pidiendo Cosas que Que no Que no Que no Que no puedo ¿Cómo cojones Hago esto en ese orden? Tendré que pasar Y hacer otras cosas Porque si no ¿De dónde coño Saco una Nether Star? Con un amigo mío O Solo tú encuentras leña O sea No sé Creo que se les va Un poco la cabeza No sé Pues 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 ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues Hacerme un poco de casa Así Aleglemente Pero vamos ¿De dónde coño Saco una Nether Star Yo ahora? Me Me alucina O sea Creo que tienes que hacer Una más básica No, no A ver En el libro Te dice directamente Craftea Una Master Infusion Crystal O sea Una Master La Master Es que es La grande O sea La otra Porque la normal Ya la tengo Pero Ok No sé Quieren que haga ya Una O sea ¿Qué? ¿Qué me estás contando? No sé ¿Qué pereza me están dando? ¿Ves? Con esta Hacerla Y es la única forma De hacer esta Así que no No sé Puta vida Bueno Poco a poco Una Infusion Storm Es que otra vez Es Infusion Crystal Craft A Master Infusion Crystal Es lo que dice aquí Entonces No sé A ver También tengo que conseguir Lo del diamante Aún Y Y tal A ver Podemos pasar de misiones No pasa nada Si me salto algunas Y ya está Y voy avanzando Por otro lado Pero yo sé Bueno No hace falta Seguir el libro En el orden Claro, claro Por eso Por eso O sea Podemos esperar Simplemente Y ir haciendo otras cosas Mira por ejemplo Por aquí Fly Vuela A ver Con la herramienta Correcta No necesitarás Estar confinado En tu pequeña isla Intenta no morir Claro Lo primero es Vuela Estamos de coña Me estás Me estás jodiendo A ver Un bloque de ángel Y tu habilidad Para volar Para comenzar Una nueva isla En cualquier otro sitio Si, claro Claro, hombre Viaja al nether Esto sí que lo podría hacer En realidad Lo de ir al nether Sí que lo podría hacer Y de hecho Me vendría mejor Lo podemos preparar Aunque sea Lo sea para entrar ¿Sabes? Ahí en plan Entramos, salimos Y ya está Necesito obsidiana Así que Obsidiana y agua Otro follow No sé Tres letras raras Gracias por el follow Te voy a llamar Tres letras raras ¿Qué te parece? Así Y ya está Y con el grid power ese No sé qué es Pero lo miraré Dos Ahí Lo que pasa es que este es el agua Tres Cuatro Y ahora pues a poner esto Como niños juntos Claro que sí La verdad es que tenía que haber hecho esto más Joder, pero me sorprende un poco Que así Sin tener casi nada Ya me estén mandando Ahí a hacer cosas Llámame Rompel 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 Soy muy tonto Lo siento Ay, lo siento Perfecto La dislexia Es intensa Vale Pues En principio Mientras Ay Tenía una cosa Que quería plantar Espérate He hecho Y que voy a plantarlo A ver Que sale Uy 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 Tomodos Es un poco extraño Quiero decir ¿Por qué no Cogen y te ponen las cosas Un poco en plan En orden De cómo deberías ir Consiguiéndolas Sería lo suyo ¿No? ¿Por qué te lo complican Tanto la vida? No sé Ya se ha llevado Un hijo de puta De aquí la tierra Maldito Crece Cabrón La 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 Hostia Qué guapo Ay, cómo mola Voy a cortarlo así Directamente Aunque me voy a cargar El hacha ¿No? Ah, no Está entero Está entero Menrill log Cristaliza Menrill Tung Es que ya está ¿Eh? Logic Cable Fíjate tú Una llave ingresa Anda Hostia Cómo mola Variable car Me está rompiendo un poco la cabeza ¿Eh? Variable What the fuck ¿Qué bonito es el arco? Mola un montón ¿No te digo? Jeje Me está dando un montón de cosas Menrill berries Uuuh 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 Cómo mola Hostia Qué gracioso A ver Espérate Terrain Light What? ¿Y sólo con menrill? Ay Dios Ay, cómo mola Me está haciendo ilusión y todo Hostia Fermenting Barrel Tengo uno de estos Tengo uno de esos Con una canola De esto ¿De dónde sale? Canola Seeds Joder Ay Dios Qué guay Hay mucho en el sol Ay, sí Es cierto, es cierto Que me despisto Y se me va la cabeza Bien Que de cosas da este árbol, ¿no? Un montón de cosas Joder Pues no he hecho nada en el capítulo Al final Con la tontería Pero yo qué sé Por lo menos Hemos descubierto un árbol nuevo Nada Supongo que Me quedaré esperando Ahí un rato A que Para hacer Las semillas de diamantes Porque otra cosa De momento Y hacer el Esto Para hacer el portal Alnether Mira Estos también dan bolsicas Aquí, caray, el resto Uy, el resto Y carne de zombie Bueno, pues nada Ay Dios, cómo mola El árbol mola un montón Gracias Voy a ponerlo aquí Todo ya Aquí Qué cuco Esto mola Está guay Un árbol más Que he descubierto Tendría que darle a las hojas Con Con el Con el otro Con estos para las hojas De hecho Lo tengo aquí Lo tengo en casa Vale No importa Joder Pero me gusta a mí Esto de ir descubriendo Árboles nuevos ¿Por qué sonaba así? Esto que raro Me han dado ¿Qué está pasando? Dios Es que tengo la sensación De que me están dando Un montón de cosas Berries Son como moras Mira ¿Por qué suena así? Ay Dios Suena como a tierra Es como mola Bueno Pues nada Estupendo Joder Pues lo que Lo que podría hacer ahora Combinando las botellas Te dan De más nivel El qué? Muchas barris de esas Combinando las botellas Y no lo que más No entiendo También se pueden comer No entiendo Lo de combinando las botellas O sea Con Con botellas normales Dices Estoy súper emocionado Con un árbol nuevo Más rico Más chacha Vale Pues Supongo que Me quedaré En la granja De mobs A ver si Genero mucha Pero mucha Pero lo que viene siendo Mucha esencia de esta Y lo que voy a hacer También Pero esto va a ser Fuera de cámara Es que es lo que digo Necesito hacerlo Fuera de cámara Es esto Voy a coger esto A venir aquí Y hacer esto Aquí pondré más De estos de Ahí tengo que hacer otra cosa De hecho Mira lo puedo preparar ahora Espérate A ver Era este Pero 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 Con este Aquí Growth Crystal A ver El growth Crystal Este Trabaja en una zona De 9x9 Vale Y es Slow growth Pero necesitamos Compresset Bomb block Esto No sé si lo puedo hacer Necesito 5 de estos Y 4 de los otros Vamos un segundo Vamos a verlo rápido Y a ver si lo puedo preparar Para que crezca Lo de las esencias Bastante más rápido Vamos a mirar Tengo 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 Tú no tienes nada A ver Ordenate De hecho Como soy Un cerato Pues vamos a Así rápidamente Nada 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 Vale Y aquí abajo Vale No pues me quedaré Hasta que lo junte Lo buscaré A ver si puedo De las bolsas Mira Por ejemplo Aquí tenemos Dos de estos Y Lo intentaré sacar De las bolsas Para hacer ese Acelerador Así que eso lo haremos Para el siguiente capítulo De momento Hoy Pues no hemos hecho nada Pero yo que sé Así es la vida A veces se hacen muchas cosas Otras nada Y hoy ha tocado No hacer nada Joder Que elemento Coges el agua Cabrón Ahí está Pero bueno Es eso Necesitamos muchas esencias Y hay que ir preparando Sí Sí Claro Sí, es que ahí las estoy intentando juntar Por eso tengo puesto el sistema aquel Entonces podría esperar a ver si Si me dan esto La verdad Podríamos intentarlo Pero bueno, pues nada, me quedaré Allí, esperando Y juntando bolsas Que también es otra cosa A ver si consigo más esencia A ver si hay más suerte También podría mejorar el cofre aquel Porque también hay una cantidad de mierda que no vea Se me junta Un montón de caca Y bueno Pero sí, es verdad Que las bolsas legendarias Te pueden dar la nether star Pero bueno, para eso tengo este sistema Para que se junten automáticamente Yo qué sé Bueno, de momento voy a parar el capítulo aquí Y ya en el siguiente pues Haremos más cosas Supongo Y o no Quién sabe Así que En fin Voy parando el capítulo Y seguimos en directo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!